Bueno, pero no solo las remesas que vienen de Estados Unidos son importantes para la economía nicaragüense. Cerca de 70% de toda la ayuda internacional que recibe Nicaragua proviene de los Estados Unidos y esta ayuda se podría ver afectada si se aprueba la NICAAC, una iniciativa que es un instrumento legal que avanza en el Congreso estadounidense y que busca que el gobierno de Daniel Ortega garantice la transparencia, el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, de lo contrario, Nicaragua podría ser sancionada. Así que a esta hora establecemos un contacto vía Skype con Ana Margarita Vigil, ella es presidenta del Movimiento Renovador Sandinista. Ana Margarita, bienvenida. Vamos a activar. Bienvenida, Ana Margarita. ¿Me escucha? Hola, mucho gusto. Un honor poderla entrevistar en estos minutos desde el Centro Internacional de Noticias. Estamos hablando de la situación, entonces, que podría enfrentar en los próximos días en Nicaragua si se llega a aprobar en el seno del Congreso de los Estados Unidos la iniciativa conocida como la NICAAC. Sí, en efecto, la NICAAC no significa, si quiero aclarar, ningún compromiso adicional que los que ya Guatemala, Honduras y El Salvador han firmado con Estados Unidos. La diferencia es que esos países no tienen un problema de legitimidad en sus autoridades y en el mecanismo para llevar a cabo las elecciones, y Nicaragua sí. Entonces, es un temor latente para el gobierno ilegal de Daniel Ortega, porque de pasar la NICAAC podrían privarse los préstamos multilaterales para Nicaragua, pero además de pasar la NICAAC, se tendría que hacer pública la lista de personas, miembros del gobierno de Daniel Ortega, que están siendo investigados por temas de corrupción. Entonces, en efecto, ese es un tema sumamente importante para los nicaragüenses, es un problema al que nos lleva el gobierno ilegal de Daniel Ortega. Fíjese, dice la congresista federal, Iliana Rosletinen, dice que Daniel Ortega cambia la forma en que está gobernando o Estados Unidos no va a apoyar la aprobación de fondos. ¿Qué significaría también para Nicaragua que no haya este tipo de ayuda internacional por parte de los Estados Unidos? Estamos hablando no de los préstamos actuales que ya están aprobados, sino de préstamos posteriores al 2018. Pero desde ya implica, ya tiene consecuencias el INICAC de Nicaragua. Vimos y organismos independientes en Nicaragua han demostrado que ha disminuido el flujo de inversión extranjera. Por ejemplo, un conflicto, ser declarado un país que no cumple con esos estándares y entrar en un conflicto claro con los estándares internacionales y en este caso, además reconocido por Estados Unidos, puede generar un clima de incertidumbre para la nación. Quiero decirte, y una de las noticias que presentaban era la importancia de las remesas para Nicaragua, las remesas también se podrían ver afectadas. Y es para nosotros realmente un tema crucial. Ahora estamos clarísimos que el principal responsable de esto es Daniel Ortega y está en sus manos poder cambiar esta situación. Los nicaragüenses demandamos elecciones libres, justas y transparentes. Elecciones en donde podamos, en efecto, escoger a nuestros candidatos. Margarita, fíjese que, Ana Margarita, fíjese que, bueno, lo que está pidiendo Estados Unidos es que hayan elecciones libres como también lo pide la oposición, como lo está diciendo usted en estos momentos y también que exista separación de poderes. No hay ningún tipo de avance en esta política, no ha hecho a Daniel Ortega ningún tipo, no ha dado un pie para que se mejoren estas condiciones. En lo más mínimo, tenemos un año, precisamente ayer se cumplió un año de la expulsión de los diputados de oposición de la Asamblea Nacional. Desde entonces no hay diputados realmente de oposición. Después, en noviembre, que hubo, que tendría que haber habido elecciones nacionales, solo lograron participar los partidos afines a Daniel Ortega. La verdadera oposición fue expulsada de esas elecciones. No es que se retiró, fue expulsada. Y lo que vemos es que no ha habido ningún cambio que garantice que las elecciones municipales de este año sean diferentes. ¿Y cómo está eso? ¿Cómo están las elecciones municipales? ¿Nos puede contar un poco cómo está el desarrollo de eso, la participación también de la oposición en su país? ¿Ustedes van a ir a estas elecciones municipales? Nosotros lo que vemos claramente es que siguen las mismas condiciones que originaron la gran abstención de las elecciones de noviembre pasado. Sigue el Consejo Supremo Electoral, que es el órgano encargado en manos de Daniel Ortega. Fue el mismo órgano que hizo el fraude electoral del 2008, del 2011, del 2012 y que expulsó a la oposición el año pasado. Sigue sin haber una verdadera observación en el país. Y en efecto, los únicos partidos que han logrado tener autorización para participar son partidos que han llegado a acuerdos con Daniel Ortega. Entonces, lo que nosotros vemos es un clima en el país que no garantiza que los nicaragüenses nos sintamos con voluntad de ir a votar porque sentimos que ese voto no será contado. Entonces, creemos que va a haber una gran abstención como la del año pasado, que fue claramente documentada por la oposición. Estamos viendo a Ana Margarita, ¿me escucha? Sí. Fíjese, un punto importante también que quería tocar con usted tiene que ver con, volviendo al tema de la NICA, ¿qué le parece a usted la reacción de Rosario Murillo, portavoz del gobierno en su país, que ha anunciado que van a reclamar la indemnización de Estados Unidos a la que el Estado de Nicaragua había renunciado ante la Corte de la Haya en 1991? Dicen que el gobierno de Nicaragua, para recibir la ayuda económica, no necesariamente tiene que tener esta amenaza de la NICA. ¿Cómo ven ustedes que ahora una retaliación política podría tratarse de que ellos pretendan cobrar una deuda, una medida populista también? Bueno, si ellos en efecto hubieran querido dar continuidad al caso, lo hubieran podido hacer en el 2006 que llegaron al poder. Lo están haciendo ahorita como una medida desesperada para tratar de tener acuerpamiento popular con un tema nacionalista, pero creo que les está saliendo el tiro por la culata. Nadie quiere otra confrontación internacional en Nicaragua. Nosotros somos un país que históricamente ha vivido en guerras, no queremos más guerras. Y lo que personas, incluso vinculadas al Frente Sandinista, está diciendo que Rosario Murillo nos está llevando a otra confrontación con Estados Unidos y no la queremos. Entonces creo que más bien les salió el tiro por la culata. Creo que es una medida desesperada, precisamente porque se sienten aislados, porque el fraude del año pasado, la farsa, la gran abstención, demostró que no tienen al pueblo con ellos, que no tienen el respaldo popular nacional. Y este tipo de acciones demuestra que cada vez está más aislado internacionalmente. Excelente. Muchas gracias, Ana Margarita. Bueno, un placer siempre hablar con ustedes. Muchas gracias por dar este espacio para que los nicaragüenses, que en donde los medios de comunicación están siendo controlados por Daniel Ortega, podamos decirle al mundo lo que pase en Nicaragua. Así es. CB24 también agradecido con tu atención y estamos bien pendientes de la situación en Nicaragua. Muchas gracias. Gracias. Ana Margarita Vigil, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, conversaba con nosotros vía Skype desde Nicaragua. Ahora vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CB24 Noticias. Gracias.